Solo faltan 7 municipios de Caldas para implementar las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad son una prioridad del plan de desarrollo Caldas Territorio de Oportunidades y del plan de seguridad y convivencia ciudadana de la Secretaría de Gobierno. Dentro del tema del Consejo de Gobierno hemos garantizado la confinanciación de 490 millones de pesos, que es el 10% de las cámaras de seguridad, el otro 10% le va a aportar a los municipios, ya hemos concertado con los alcaldes para un total de 4.900 millones de pesos, que vale todo el proyecto. Esperamos que este año logremos dicha gestión. Hoy esperamos contar con el apoyo del ministro de Interior, que va a estar en Manizales, donde va a estar inaugurando las cámaras de seguridad, 461 cámaras de Manizales, un tema importante y valioso para la seguridad de nuestra capital. Porque tenemos que articular que no solamente la capital ni muchos municipios la tengan, sino que el 100% de Caldas tenga, porque es un elemento importante de disuasión, de persuasión, de la delincuencia. Y hay datos importantes estadísticos que demuestran que donde hay cámaras de seguridad en los cascos urbanos se han reducido los homicidios. Y no solamente se han reducido los municipios, hay municipios donde se implementó las cámaras de seguridad hace tres años con la ayuda del Fonsecón y hay municipios que han logrado en sus cascos urbanos ser homicidios por más de tres años. El gobernador ha dicho que tiene cómo cofinanciar esos sistemas de vigilancia. Vamos a planear este año a ver si somos capaces de que Caldas se convierta en el primer departamento de Colombia en el que todos sus municipios tienen sistemas de videovigilancia. Todos los alcaldes de Caldas están convencidos de la necesidad de las cámaras porque son elemento importante de disuasión y persuasión de la delincuencia. La intención es crear un circuito cerrado de televisión con un control de mando unificado desde el comando de la policía.